Representantes de las diferentes comunidades de Baruta solicitan a Corpolet sustituir los bombillos de los postes que se encuentran apagados por falta de mantenimiento. Yo vengo haciendo una campaña muy particular, que yo creo que entre todos lo podríamos hacer, que es llamar a Corpolet al 902 000 y exigir que por favor cambien los bombillos que están dañados en nuestra zona, eso no toman más de cinco minutos y eso es una labor que todos pudiéramos hacer en nuestra casa o en la oficina o en el celular. Durante una asamblea de ciudadanos organizada por el alcalde Gerardo Blay en Cumbres para explicar los cuadrantes de seguridad, los vecinos recordaron la necesidad de hacerle seguimiento en el lapso que dure la reparación. Nosotros también tenemos que hacer resistencia y dar un parado a todo esto, entonces dar un granito de arena, participar en esto, divulgar los teléfonos de los cuadrantes y llamar a Corpolet para que cambien los bombillos es muy importante, de hecho yo siempre les escribo como hasta que sin luz la delincuencia gana. En búsqueda de una solución que beneficie a los ciudadanos, la Policía Municipal de Baruta realizó un levantamiento de los postes de luz dañados y fue consignado ante el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en el marco de las reuniones que han sostenido por el Plan de Patrullaje Inteligente. Baruta avanza contigo.